Bueno, Gregory González, regidor de Unidos Podemos, el día de hoy se ha presentado una moción para que el Comité Cantonal de Deportes de una vez por todas se empiece a transmitir por Facebook en las sesiones de junta directiva, ya que utiliza una plataforma de Zoom que prácticamente poca gente ingresa, hay dificultad para encontrar el link, inclusive con un audio que ni se puede escuchar y prácticamente, como lo dije antes, pocas personas ingresan a observar las sesiones. Vamos a ver, si todas las sesiones del Consejo Municipal se hacen vía Facebook, si todas las sesiones de todas las comisiones permanentes se hacen vía Facebook, ¿cuál es la diferencia del Comité de Deportes que no se puede hacer en Facebook? Si es la plataforma básicamente más común que hay en el mundo, no estoy hablando aquí de Grecia. Entonces, a raíz de todos los reclamos que hacen muchísima gente, en todas las plataformas, igual en mensajes privados, en WhatsApp, de por qué hay problemas con las transmisiones del Comité. Y es que si ustedes se ponen a ver por qué el Comité se ha vuelto tan interesante, ¿verdad? Es que ha habido mucha cosa, hubo un Comité mal, ¿verdad? Ustedes mismos ya han dado cuenta y ustedes mismos han investigado con lo que pasó con el Comité anterior, ahora ya nombramos un Comité prácticamente nuevo, solo dos personas quedaron del pasado y siguen problemas. Yo pensé que ya se iban a acabar y ahora resulta que algo tan sencillo como transmitir las sesiones en vivo por una plataforma, se hizo un problema. Y ahí está el equipo. La semana pasada se lo dije a Meli Meli, yo necesito saber si es posible transmitir las sesiones del Comité vía Facebook del equipo que tenemos aquí en el Comité y hasta me enseñó. Lo aprendí en menos de tres minutos, porque ya hay una carpeta que se liga a la página del Comité, entonces no había ningún problema. Ah, no. Hace uno eso y viene alguien que dice completamente lo contrario. Que no, que no se puede, que por Zoom, que eso, que porque los menores de edad no pueden ser expuestos. Bueno, es que uno puede entender que no sean expuestos, pero expuestos ¿cómo? ¿Verdad? Son personas que son elegidas, bueno, popularmente no, indirectamente como lo hacemos con nosotros, pero son menores de edad. ¿Pero son puestos públicos? Son puestos públicos. Y son menores de edad que exactamente como lo estás diciendo, ¿verdad? No le vi el problema, pero bueno, tiene que existir una autorización, un consentimiento informado por parte de los padres que permitan, ahora que acaso se van a hablar cosas extrañas, ¿verdad? No se van a hablar cosas extrañas en realidad. Aquí lo que la gente quiere saber es qué se va a hacer, qué proyectos hay del Comité, qué ideas pueden aportar las personas, porque no cree mucha gente que con un comentario en Facebook o en una plataforma da para pensar en muchísimas formas de trabajar. Sí, Vibri, llevan dos sesiones y no lo han hecho, lo están haciendo a través de Zoom y aquí ellos tienen que acatar de un, por tanto, de la Sala Constitucional, ¿verdad? Porque es parte de un recurso de amparo que se les presentó. Usted como regidor, ¿cuánto tiempo les va a dar? Porque yo sí quisiera saber cuándo ellos van a comenzar a hacer caso y a transmitir con la herramienta que el Consejo les está facilitando. Sí, yo hubiera pensado que ya el lunes tuvieran que hacerlo, pero ahora ya vamos a tener un problemita porque con estos dos menores hay una de las chiquitas que, bueno, el código lo dice que era de 15 a 18 y esa chiquita está con 14 años, la muchachita, y no se permite. El otro muchacho superaba los 18 años, entonces la auditoría nos hizo un apercibimiento de que tenemos que tener de eso por lo menos presente, ¿verdad?, para futuras resoluciones. No sé qué va a pasar, ahorita con lo que ya se acordaron ahí, eso vamos a investigar un poquito mañana, pero, hey, lo que va a pasar posiblemente, ¿qué? Habrá que destituir y otra vez incórum estructural y dar un tiempo prudencial para volver a elegir los muchachitos de entre 15 y 18 años, y yo sí, pero deberían de, partiendo del hecho que todo estuviera bien, el lunes ya tendrían que estar cambiando. Ahora, Gregory, ¿le sorprende que a pesar de que Melisa, la Secretaría del Consejo Municipal, ya casi todas las personas del Comité de Deportes para que transmitieran, no hayan transmitido? Porque me parece que ahora ya, ahora la excusa es eso, ¿verdad?, de los menores de edad, ¿verdad?, pero eso lo único que se había dicho hasta el día de hoy fue que yo escuché ese argumento. Sí, ahí es porque posiblemente alguien no quiere, o sea, alguien no quiere que se transmitan, o alguien no quiere que las cosas estén bien, y a mí lo personal me molesta mucho, porque si llegamos aquí al Consejo a hacer las cosas bien, a cambiar las cosas, ¿por qué con el Comité tiene que ser diferente? Reitero, no es todo el Comité, ¿verdad?, no es todo el Comité, son básicamente, es básicamente una persona del Comité, que está provocando el problema. Bueno, Gregory, ayer estuvimos en esta sesión, seguimos a las 11 y 30 de la noche, en la sesión del Comité Cantonal de Deportes, ¿verdad?, y pues prácticamente desde un principio, ¿verdad?, que llegamos, transmisiéndose por una red social, ¿verdad?, hablemos del Zoom, y sin sonido, y sin nada, y la gente, pues los llamaba, los llamaba a ustedes, o entre sí se llamaban, y pues la molestia no es solo generalizada de algunos, sino es de todos. Sí, vamos a entender algo, un meeting por Zoom, yo, desde que tengo uso y razón, y se creó el Zoom, son reuniones muy pequeñas, muy, muy pequeñas, de vamos a hablar cuatro, cinco personas, seis personas, o sea, ya diez es exagerado, ¿verdad?, porque ahí hay fallas técnicas, o sea, y cuántas personas, cuántas, cuánto tiempo se pierde una persona adulta, adulta, hablemos, adulta mayor, que quiere escuchar una sesión, que un hijo le está diciendo, abuelo, papá, vieras que hoy van a hablar sobre el deporte en que está su nieta, ay, poneme un poquito ahí, para escuchar, cuánto duraría ese señor conectando a Zoom, el ID, ¿quién se lo va a dar?, el user, ¿qué se lo va a dar?, o sea, no, para qué no entrar con las plataformas que tenemos, que son más fáciles, ¿cuánto duras? Entiendo, tengo una plataforma de fake, ¿un segundo?, ¿un minuto?, ¿a qué es la gente que se aumenta con una plataforma fake, entiendo esto?, ¿un segundo?, ¿un segundo?, ¿un segundo?, es inmediato, ¿verdad?, entonces la idea es facilitar, la idea es facilitar, y no es justo que estén saliendo a las 11 y 30, porque entonces vamos a lo mismo, hay dos menores de edad, ¿verdad?, ¿entonces qué?, para unas cosas los exponemos y para las otras no, ¿es un poquito más puntuales?, exactamente, entonces la idea de este tipo de plataformas también, ahora yo puedo entender, en la persona de Harry González, por ejemplo, que está entrándole muy fuerte a todo lo que es reestructurar el comité, yo puedo entender que también, bueno, son siete personas que piensan diferente y podría entender que se tarden un poco más de lo normal y que lo están haciendo en las primeras sesiones, pero ya esto no se puede convertir en algo de todos los días, ¿verdad?, en todas las sesiones, nada más. Gregorio, inclusive, hasta dos exmiembros del comité de deportes solo en esa red social de la transmisión del Zoom, entonces, deja mucho que desear, ¿verdad?, inclusive muchas maramustias, muchas cosas, se van sacando conforme va pasando esto y no es justo, ¿verdad?, que todo el mundo se vaya a decepcionar tan tarde. No, por eso es que vamos a lo mismo, o sea, si el que presidía hace un tiempo no le gustaba el fútbol y no le gustaba el deporte y presidía el comité cantonal de ubicación de egresa. ¿Y dijo que era atleta? Sí, ahora salió con que era atleta, dijo que era ciclista y maratonista, bueno, no sé, yo soy también... No, yo ahora soy astronauta también, aparte de odontólogo, soy astronauta, pero no se trata de eso, ¿verdad?, no se trata de eso. Lo que se trata, y ahora con la moción, volviendo a un principio, con la moción es acatarla, porque ya había moción, o se rechaza, o se acuerda, y cuando hay un acuerdo, las mociones se tienen que acatar. Gregorio, para terminar, no se debería verle de nuevo la renuncia a Isabel González, pero me parece que también ha sido como una piedra para este nuevo consejo, para este nuevo comité de deportes. Sí, vamos a seguir insistiendo, ¿verdad?, que sería lo, creo que lo más alomónico de parte de él, salir en este momento, y por la puerta grande, o mediana, digamos, por la puerta mediana, insistarlo, pero no sabemos, todavía ciencia cierta, cuál es su insistencia de permanecer por ahí.